Una recuperación desigual, masa salarial y distribución del ingreso después de la crisis es el título de un informe que proviene de la Academia y que será analizado en la columna de análisis económico de hoy por Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, esto está disponible ahí en el blog del Departamento de Economía para profundizar. Nosotros vamos a hacer un abordaje superficial por tema de tiempo, pero ahí queda para quien les interese el tema profundizar un poquito más sobre esta buena investigación que es oportuna porque justamente nos ofrece datos para profundizar una línea de trabajo que hemos venido promoviendo en las últimas columnas. Y en este caso lo que tenemos en el primer gráfico son dos dimensiones porque justamente lo que estamos tratando de capturar es cuál ha sido el patrón distributivo de la recuperación post-pandémica. Entonces acá tenemos en verde, en el eje izquierdo, es la recuperación del PIB. Este es básicamente el PIB, ahí vemos la gran caída que tuvo en el 2020 y la recuperación, tenemos que tener en cuenta que a fines del 2021 el PIB ya estaba en el mismo lugar que estaba en el 2019. En naranja lo que tenemos es el índice de Gini, porque justamente lo que queremos comprobar es qué ha pasado con la desigualdad y el índice de Gini es justamente un indicador que nos permite entender cómo se distribuyen los ingresos. El valor cero lo toma cuando los ingresos están perfectamente distribuidos y el valor uno lo toma cuando un solo hogar o una sola persona concentra todo el ingreso. Entonces lo que vemos es que a pesar de que la recuperación económica se dio y en 2021 ya habíamos tenido el nivel que teníamos previo a la pandemia, la desigualdad aumentó a medida a partir del índice de Gini. Los investigadores señalan en particular que es un aumento relevante dado que es un indicador difícil de mover. Es decir, lo que tenemos es que la caída y la recuperación afectaron de forma desproporcionada sobre la población más vulnerable, por ponerlo de alguna manera, o lo que es lo mismo, la recuperación posterior a 2021 no fue suficiente o de alguna manera convivió con un aumento de la desigualdad. Eso es lo primero que tenemos en esta gráfica. Ahora vamos a la segunda placa, donde tenemos otra forma de entender cómo ha sido ese patrón distributivo posterior a la pandemia. Nos metemos en los hogares acá. Ahora vamos a ver cuál es la evolución del ingreso per cápita real de los hogares. Y acá tenemos un nuevo indicador que son los ventiles. Tiencho, vos te acuerdas que hablamos de siles, de quintiles. En este caso aparecen los ventiles, que lo que hacemos es partir a la población total en 20 pedacitos. Entonces nos queda el 5% de menores ingresos de un extremo y el 5% de mayores ingresos del otro extremo. Es decir, la población está ordenada, los hogares están ordenados en función del ingreso de menor a mayor y luego lo partimos en 20 pedacitos. Y acá lo que ves es que la mayoría de los ventiles, todos menos uno, tuvieron una caída de su poder adquisitivo durante el periodo 2019-2023. 19 de las 20 partes de la sociedad. 19 de las 20 partes o el 95% de la sociedad tuvo una caída del poder adquisitivo equivalente en promedio a 2,6%. Es decir, entre 2019 y 2023, a pesar de la recuperación, el ingreso o el poder adquisitivo del 95% de los hogares fue menor al que había en el 2019. Y en particular la caída fue mayor en los ventiles más pobres. Acá fíjate que una caída de casi del 6% para el 5% de la población más vulnerable o de menores ingresos. De hecho, si te fijas dónde está el cero, el único que registra un aumento del ingreso entre 2023 y 2019 es el 5% superior, que es un aumento superior al 3%. Es decir, tenemos una caída promedio para todos los hogares de 1,6%, pero que cuando lo abrimos y nos metemos en esa partición de la población, tenemos que el 95% perdió poder adquisitivo y en particular la caída fue más pronunciada en los hogares más pobres. ¿Y qué pasó con los salarios o con la gente que percibe salarios? Que es una forma parecida de decir lo mismo. Sí. Ahora lo que tenemos en la última placa es otra forma de abordar esta misma problemática. Y ahora lo que estamos viendo es la evolución de la masa de remuneraciones laborales. En otras oportunidades nosotros en general nos metemos con la masa salarial. Pero aprovechando que es un trabajo académico y que los datos asociados a esta variable son más difíciles de conseguir, lo que recoge la masa de remuneraciones laborales es básicamente los salarios, pero además también los ingresos de cuentapropistas y de patrones. O sea que es un indicador más abarcativo de lo que serían los ingresos por trabajo, si lo crees de alguna manera. Hay utilidades de pequeños empresarios, por ejemplo. Cuentapropistas. Claro. Sí, exactamente. Entonces lo que tenemos es un indicador más abarcativo de la participación que tienen los salarios en la economía, porque justamente lo estamos viendo en relación al PIB. Bien. Y si te fijás, lo que señala la investigación es que entre el 2019 y 2023 la pérdida que hubo en la participación de la masa salarial fue equivalente a 7.440 millones de dólares. Lo que, para darle un orden de magnitud, equivalió casi al 14% del PIB de Uruguay en el año 2019. O, dicho de otra manera, la participación de la masa de remuneraciones laborales pasó de 50%, ese es el 50% que viste, a 45,8%. Es decir, cayó 4 puntos porcentuales en ese periodo, es decir, en el periodo de la recuperación post-pandemia, y eso supone una transferencia del factor trabajo al factor capital. Porque, de alguna manera, lo que estamos viendo a partir de este enfoque es cómo se distribuye el crecimiento entre los distintos factores de producción, básicamente capital y trabajo. En este caso nos encontramos en la masa salarial, entendida de esta forma más abarcativa, masa de remuneraciones laborales, y lo que tenemos es esa pérdida acumulada que está por la zona que está en rojito, de 7.440 millones de dólares. Eso es una economía, entonces, que se ha recuperado de los niveles que tenía en 2019, pero que salió de la crisis con una distribución más desigual de los ingresos. Y eso también tiene un correlato en lo que tiene que ver con la pobreza, donde también el nivel que tenemos hoy de pobreza es superior al nivel que teníamos en el 2019. De alguna manera lo que captura... Y que eso aparte contrasta con la mayoría de los países de América Latina, donde la desigualdad volvió a los niveles que tenía previo a la pandemia. Uruguay está entre los poquitos países donde la desigualdad sigue siendo mayor a pesar de la recuperación económica. Bueno, completo, Germán. Interesante. La semana que viene te esperamos con más análisis económico. Nos vemos el martes, Tincho. Seguimos haciendo MB de Noticias.